de la Asociación Marianne, de gran actualidad, ya que estamos y vamos a conversar sobre esta situación de violencia, integración y crisis en Francia hoy. Tenemos invitadas de lujo, a quienes agradecemos muchísimo, y le doy la palabra a Silvia Fesquet, periodista y miembro de la Comisión Directiva Marianne, para dar comienzo al conversatorio. Silvia, por favor. Gracias Marcela, buenas tardes, muchas gracias en primer lugar a nuestras invitadas de hoy, Eleonor Caruat, es franco-dominicana, ella es diputada de los franceses en América Latina y el Caribe en la Asamblea Nacional Francesa, y todos tienen a disposición en la invitación su biografía, su extensa biografía y su extenso currículum. Y nos acompaña también Luisa Corradini, es socia Marianne, es periodista y corresponsal de La Nación en Francia. Agradecemos mucho a todos quienes se están sumando, y les quiero recordar que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para hacerse después a las entrevistadas. Eleonor está con poco tiempo, está, bueno, pobre arrancando sus vacaciones, con mucha demora, vamos a decir, así que vamos a hacer lo más puntuales posible, y después seguiremos conversando con Luisa. Bueno, como ustedes han visto el título en el conversatorio, y como adelantaba Marcela, vamos a hablar de Francia hoy, violencia, crisis social e integración. Todos nos hemos visto muy conmovidos, hace poquito más de un mes, con las duras imágenes de marchas y protestas muy violentas en París y en distintos puntos del país, a partir del asesinato de un joven de 17 años, Naguel, un chico de origen tunecino-argelino, abatido por un policía en un control de tránsito en Gran Terno, un su propio de París, y no son las primeras manifestaciones con violencia que hemos visto en los últimos tiempos. Nos interesa explorar e indagar un poco en cuál es la raíz de estos incidentes, de esta violencia que está extendiéndose por distintas causas en estos últimos tiempos en Francia, y vamos a escuchar entonces a Eleonore para ver cuál es su mirada y su visión y seguir explorando este fenómeno. Sí, hola a todas, ¿me escuchan bien? ¿Y me ven bien? Sí, perfecto. Bueno, primero decirles que es un gusto compartir con las Magian en Argentina, tuve la suerte de verlas cuando fui a Buenos Aires hace unos meses, y de verdad que no me quería perder esto por nada. Como bien lo decía Silvia, estoy en una situación un poco particular, porque estoy en México, un poco en el medio de la nada, empezando unas vacaciones que no son vacaciones todavía, pero aún así quería absolutamente poder compartir con ustedes unas cuantas reflexiones sobre el tema, porque además me parece que es un tema de suma importancia y de mucha preocupación, tanto para nosotros los políticos como para los miembros de la sociedad civil, para los franceses que estamos en el exterior, también en el extranjero, porque lo vemos con una mirada un poco diferente, y a pesar de tener solo la información que nos llega de los medios, creo que nuestro análisis puede ser bastante diferente del análisis que se hace en Francia, por nuestra situación personal y por los países en los cuales vivimos. Entonces quería hacerles esa pequeña introducción, excusarme de antemano si oyen ruido, porque estoy en el coche con la familia, pero bueno, eso le va a dar un poco de vida a este encuentro. Yo he hecho varios platos y varias intervenciones sobre este tema en particular, y lo que siempre resalta, la pregunta que siempre me hacen es, ¿hay racismo en Francia? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, ¿Era una bavio policiaire o era una crisis sistémica del sistema francés, o sea, de la manera en la cual los policías franceses se comportan? Para ser sincera con ustedes, yo no tengo una respuesta sola, una respuesta simple a esta pregunta, pero me parece que la pregunta como punto de partida es interesante. ¿Existe racismo en Francia? Mi punto de vista personal, pero también en base a lo que yo he observado en estos últimos meses, de vida pública, es que hay un problema en todo caso de racismo en Francia, que no porta su nombre. No creo que sea un racismo que sea identificable, el racismo que puede haberse en Estados Unidos, que nosotros podemos conocer en algunos de los países de América Latina, pero sí es cierto que cuando uno es un joven de bonjour, que sea un joven de origen árabe o negro, está por una cuestión que no tiene que ver necesariamente con una falta de los policías, pero está más expuesto a controles de parte de autoridades que si uno no lo es. ¿Es una cuestión de racismo o es una cuestión de clase, una cuestión de lugar de vivencia? Eso es un tema interesante, yo pienso que hay un poco de las dos cosas, pero negarlo y simplemente decir, como han dicho algunos de mis colegas diputados, que en Francia no hay ningún problema de racismo, me parece que es un poco peligroso y que no refleja la realidad de la situación. Después, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Yo sí pienso, de nuevo en mi análisis personal, sí pienso que hubo un tema particular y aislado, no pienso que en Francia estemos matando de manera sistémica, como lo han dicho personas de la extrema izquierda, a todos los jóvenes, y que el turmón detrás de la polis, como se ha oído también en algunos slogans de manifestaciones organizados por la Francia insumisa, yo pienso que esto es un caso que es a la vez sintomático de una situación de extrema tensión en algunas zonas en Francia, pero que también es lo que es, o sea, un fait divers, un fait aislado, un elemento solo. ¿Por qué tiene esa importancia? ¿Por qué tiene esa importancia? Porque la muerte de Nael ha provocado el estallido social que ustedes conocen y que han visto en las noticias. No quiero monopolizar la palabra, y como esto es un conversatorio, prefiero que me hagan preguntas y todo, pero terminaría solo diciendo que lo interesante de este estallido social, como lo fue en el 2016, como lo fue en el 2005, lo interesante es que es proteiforma y que no tiene una sola causa. O sea, el elemento de Closher es obviamente la muerte de Nael, pero las causas son múltiples. Yo pienso que el hecho de que fuera a principio de verano, o sea, final del momento escolar, es en un contexto ya muy calentado por una serie de manifestaciones, de movimientos sociales, tuvo su influencia. Y diría también que lo interesante es ver que se calmó muy rápidamente, y yo que lo viví estando en París, no viví para nada las imágenes que ustedes pudieron ver, para las que están en Argentina, en France Bank 4 o en TV5. O sea, era algo que, a pesar de haberse propagado en varios sitios donde tradicionalmente no hay manifestaciones, hubo en grandes metrópolis francesas, en centros de ciudad, estallidos y de piage, y muchas acciones, en París, en el centro de París donde estaba yo, no se vivió, no ocurrió, ocurrió muy poco, y en todas partes, al cabo de 3, 4, 5 noches, hubo una calmía general. Entonces, eso también es interesante, y solo a modo de conclusión, por ahora, diría que no es porque se calmó relativamente, rápidamente esta vez, que no puede surgir de nuevo, con cualquier excusa, con cualquier evento, un evento tan trágico como la muerte de un joven, o algo quizás más anodón, más banal, yo creo que la violencia, y que la colère, la rabia está ahí, y que no hay que minimizarla. Bueno, ahí me paro, y las dejo para cualquier pregunta, o como quieran continuar. Más allá del derecho puntual, digamos, de la muerte de Nael, que desató esto, desde hace ya unos cuantos años, se plantea, incluso lo hemos visto también en películas, que llegaron acá, a raíz de distintos acontecimientos, que hay como un problema con estos jóvenes, de los suburbios de París, que en su gran mayoría, digamos, son no inmigrantes ellos directamente, sino a veces segunda, o hasta tercera generación de inmigrantes, y que no parecen sentirse, digamos, a pesar de haber nacido en Francia, no parecen sentirse franceses, como que hay un problema, digamos, de integración, y que quizás parte de las revueltas, más allá de la violencia y demás, tiene que ver con una reivindicación identitaria, digamos. Vos, y bueno, hago también extensiva la pregunta de Luisa, que está viviendo ya hace tantos años, ¿sentís que hay un problema, una falta, digamos, de integración, que hay como una diferenciación, entre estos jóvenes, que suelen vivir más, quizás en la pobreza, en la marginalidad, y con un origen, quizás colonial, en muchos casos, venido de las antiguas colonias francesas, y gran parte, digamos, del resto de la Francia? Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que acaba de hacer Leonora, no hay absolutamente ninguna duda. Quiero señalar, y poner el acento en dos o tres cosas, punto número uno, este país tiene 68 millones de habitantes, y los que causaron estos desmanes y estas violencias, eran unos miles. Otra cosa que hay que destacar, es que esto no es la primera vez que pasa, efectivamente, las explosiones en la sociedad francesa, se multiplican, acuérdense de los chalecos amarillos, prácticamente, todos los presidentes, la reforma jubilatoria, tal cual, todos los presidentes, de los últimos 30 años, han tenido que enfrentar este tipo de violencias, y quiero evocar una reflexión que hizo el presidente de la República, Emmanuel Macron, en este último episodio, él habló de la descivilización de las sociedades, esto lo podemos seguir hablando después, pero es cierto que esto no es típico de Francia, sí puede ser una característica cultural, este tipo de explosiones, es este tipo de manifestación de la frustración, de algún tipo de frustración, que yo creo es muchísimo más profunda, que el hecho de un impuesto que aumenta, o un episodio trágico, como en este caso la muerte de un chico, esto es mucho más profundo, pero esto lo podemos analizar de otra manera, con respecto a la pregunta que vos me haces Silvia, sí, yo creo que hay un racismo en Francia, Francia no es el único país racista, todas las potencias excoloniales tienen una considerable raíz racista, eso no hay ninguna duda, Italia, España, Alemania, Gran Bretaña, de distintas maneras, pero son sociedades racistas, ya lo decía Sartre, el infierno es el otro, en el caso de los chicos de los suburbios, sí, por supuesto, se sienten segregados, se sienten aparte de las sociedades, es una cosa terrible, porque no consiguen, a pesar de ser de la segunda o la tercera generación de franceses, no consiguen construir un relato que les sea propio, ellos primero que crecen sin conocer sus propias historias, porque sus padres que vinieron de Argelia, o vinieron de Túnez, o vinieron de los países árabes del norte de África, no se las cuentan sencillamente, porque es una historia de pobreza, de miseria, de necesidades, de manera que primero no construyen su propia historia familiar, heredan todos esos secretos sobre los cuales tienen grandes dificultades para construir, y ven a sus padres además obligados a desempeñar trabajos poco valorizantes, imaginen que les espera exactamente lo mismo, cuando en realidad a esa edad lo que quisieran es que la sociedad les dijera, es una suerte que ustedes estén aquí, eso es la realidad, pero esto que produce, esto produce una marginalización que los hace generalmente volverse hacia los dealers, por ejemplo, en estas manifestaciones vimos cosas absolutamente increíbles, empezaron a utilizar fuegos artificiales, cosa que no se había visto antes, ¿por qué utilizan los fuegos artificiales que son tan terribles y tan peligrosos, y que están prohibidos además contra los policías? Porque los dealers, los pequeños dealers, en los barrios marginales, cuando venden, por ejemplo, 10.000 euros en droga, lanzan un tipo de bengala, cuando venden 20.000 euros en droga, lanzan otro tipo de bengala, entonces estos chicos que tienen una imaginación, una creatividad extraordinaria, y no saben a dónde ponerla, imitan lo peor que les propone el medio en el cual viven, y la sociedad, en verdad, no ha sabido dar respuesta a esto, y no ha sabido dar respuesta a esto por numerosas razones, no porque no quieran resolverlo. Te voy a detener ahí, Luisa, así después retomamos esto, y le voy a dar la palabra a Eleonor, que está con un tiempo más acotado, pero tiraste una serie de puntos que me encantaría después poder retomar. Eleonor, me gustaría escuchar tu opinión respecto a lo que yo planteaba, y sobre lo que estuvo hablando Luisa también. Claro, no, mire, yo pienso que Luisa y yo estamos muy alineadas sobre el análisis que hacemos de esta situación, yo agregaría quizás que estos jóvenes de las bonos francesas, lo interesante, según mi opinión que acaba de decir Luisa, es que ni siquiera es que se sientan extranjeros, es que no se sienten integrados, y que no se sienten parte de ni de aquí ni de allá, porque no son, o sea, hay una retórica muy básica, muy peligrosa, a mi parecer, de la extrema de... Te está distorsionando, se yendo un poquito a la voz, no debes tener buena señal probablemente. no son extranjeros, entonces en realidad, o son, se me está cortando, ¿ahí me oyen? Ahí te escuchamos, sí. No me oyen. Ahí sí, sí, sí. Bueno, yo las escucho perfectamente, sí, ahí me escuchan. Ahora te escuchamos, ahora te escuchamos. Lo que les decía es que son jóvenes, que no se sienten franceses, que se sienten un poco marginalizados. ¿Sí? Sí. No me escuchan. Ahí, ahí, hasta hace un ratito, sí, ahora, en este momento, está como congelada la imagen. A ver, ¿querés sacar la cámara? A ver si por ahí de esto ayuda. si no quito la... Ahí está, ahí está, ahí está. A lo mejor, al sacar la cámara... Quito la cámara. Dale. Ahí está, ahí está mejor. está mejor. Perfecto, no, brevemente, quería comentar que estoy de acuerdo con lo que decía Luisa, sobre el hecho de que no son extranjeros. Cuando uno toma las cifras, solo el 1% de los manifestantes, de los que fueron arrestados durante los estadillos, son extranjeros. La gran mayoría, o sea, el 99% eran franceses. y lo que la otra cifra que es muy interesante es la extrema juventud de los jóvenes que participaron en esos estadillos. En realidad, un tercio de ellos eran menores de edad y dentro de esos menores de edad había muchos que eran jóvenes de menos de 13 años. Entonces, yo creo que aquí, y se ha hablado mucho en la televisión en Francia y en los diferentes comentadores que han analizado el tema, hay un problema de extrema juventud de los jóvenes que no se sienten, bueno, que no tienen un cuadro, ya sea por parte de sus padres, pero también por parte de las instituciones, de la escuela. Y yo creo que gran parte también del tema es una cuestión de falta de civismo y falta de confianza en lo que puede aportarles la República Francesa. A los jóvenes, tan jóvenes como son chicos de 11, 12 y 13 años. Entonces, eso también es un tema que quería aportar al debate. Me dicen si no me oyen bien, si no pondré la cámara de nuevo. Ahora se escucha bien. Se escucha bien, bueno, pues perfecto. Entonces, yo creo que ese también es un tema, otro ingrediente ahí para ponerle a ese análisis, a esa gran, digamos, reflexión, que es, no solo son cuestiones de jóvenes de Beaulieu o no de Beaulieu, no solo son cuestiones de jóvenes de familias que emigraron a Francia hace dos, tres, cuatro generaciones, pero yo pienso también que hay un problema de una generación que hoy día se siente, digamos, se siente legitimada a salir y a, y a no solo manifestar, porque las manifestaciones solo fueron una parte de lo que ocurrió, pero también a expresar su rabia, su, su, su descontento de una manera que a mí me parece inaceptable, porque hubo mucha, hubo, hubo, hubo muchos delitos, hubo mucha destrucción de, de, de lugares, de centros sociales, de, de escuelas, etcétera. Entonces, eso, eso también le agregaría dentro de la reflexión que estamos teniendo, y quizás te, te devuelvo la palabra Silvia, si, si quieres como orientarnos en las preguntas. Digamos, pensando desde el Estado, desde la educación, porque hablaste también de la falta de civismo, que me parece que también es algo que se verifica, no solo en Francia, no solo en Francia, sino generacionalmente, también a lo largo del mundo. ¿Qué, qué instrumentos, o qué, qué medidas se te ocurre, qué, qué acciones se podrían hacer, cómo para, tratar, digamos, de revertir, o de reencauzar esto, ¿no? Porque en la medida en que esto se siga profundizando, digamos, vamos a tener otro tipo de brecha, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que la respuesta tiene que ser doble. Por un lado, pienso que hay que mostrar una gran firmeza, una gran autoridad hacia lo que fue delito de derecho común, porque yo pienso que el sentimiento de impunidad es algo terrible. Ahí se congeló la... Ahí no te escuchamos. ¿Querés volver a sacar la cámara, Eleonora, a ver si mejora el audio? No te estamos escuchando. Eleonor. No, es una pena. A ver, Corín, ¿le querés escribir, Eleonor, porque no registra? Es lo que estoy haciendo, pero veo que no va a ser un mensaje. Lo estaba justo haciendo. Ahí veo que salió, a lo mejor está saliendo para volver a entrar. Se debe haber quedado evidentemente sin señal. Sí, no pasa. Bueno, Luisa, ¿querés tomar vos un poco la palabra? Yo retomo el punto de, si te parece Silvia, el punto de la extrema juventud de estos chicos. Yo cubrí justamente, fui a los tribunales, en las afueras de París, cuando estos chicos se presentaban, se llama un comparaison inmediate, es decir, los presentaban inmediatamente, después de detenidos, los presentaban al juez de menores. Y era absolutamente extraordinario, porque los chiquilines de 15, 16 años, y mayores también, en su gran mayoría, cuando les preguntaban, ¿por qué los destrozos? ¿Por qué rompieron este auto? ¿Usted fue encontrado rompiendo una vitrina? Y ellos decían, no sé por qué, porque todos mis amigos lo hacían. Es decir, hay una, por eso yo evoqué esa palabra de descivilización. Y por eso, el ministro de Justicia francés, Dupont-Moretti, evocó incluso la necesidad, probablemente, de empezar a responsabilizar, mucho más, a los padres de estos jóvenes, porque efectivamente, las redes sociales, tienen un poder gigantesco, en todos ellos, se dan citas y se convocan, a través de las redes sociales. Y los padres, que es gente, efectivamente, muy humilde, que trabaja todo el día, generalmente, no se pueden ocupar de los chicos. Es decir, los chicos están en la calle, solos, se arreglan como pueden, van a la escuela si quieren, y si no quieren, no van a la escuela. Esto es un problema grave, y serio para resolver, pero en una democracia, también hay que tener, mucho cuidado, porque esas cosas, tampoco se pueden legislar, de un día para el otro, ¿no es cierto? Esa es una preguntita, ¿hay una posibilidad, de penalizar a los padres, o de sancionar? Tengo entendido, que hay algo, de la legislación francesa, que contempla, la posibilidad, de responsabilizar, al adulto, que no cumplió, con su tarea, bueno, en este caso, digamos, los padres, ¿hay algo de eso? Efectivamente, efectivamente, el código penal, contempla, una, incluso la prisión, contempla, unas multas, enormes, para los padres, que ponen en peligro, la vida de sus hijos, no cumpliendo, con sus responsabilidades, esto es un concepto, extremadamente amplio, ¿no es cierto? Pero, en el caso, de estos chicos, que salen a la calle, a tirar fuegos artificiales, y a romper vitrinas, es una cosa, muy complicada, porque en realidad, además, una cosa, es la ley, otra cosa, es la política, y efectivamente, el gobierno, lo que hace, cada vez que hay, una explosión social, de esta naturaleza, es tratar, de apaciguar, los ánimos, no echar leña al fuego, en consecuencia, una medida, coercitiva, como esa, responsabilizando, a los padres, o por ejemplo, imponiéndoles una multa, de hasta 20.000 euros, a un, pobre empleado, que no tiene, es absolutamente, y crearía, todo una, todo un, un ambiente, peor, del que se vivió, en estos días, o sea que, por eso es que, el gobierno, es extremadamente, cauto, cuando se trata, de tomar esas, evocan, las medidas, pero nunca, se toman, esas medidas, prohibidas, y el problema, es un problema, vos bien lo decías, desde hace un momento, es un problema, internacional, no es francés, es decir, Francia, todas nosotras, lo sabemos, que somos, franco-argentinas, este, que tenemos, raíces francesas, hemos vivido, tanto tiempo acá, Francia, ha optado, desde siempre, por, la escuela republicana, para integrar, a la gente, es decir, en este país, no se puede, no se puede, la ley, impide, vivir, en, en comunidades, separadas, como sucede, en Gran Bretaña, en Gran Bretaña, los pakistaníes, quieren vivir, en, en, en un huiclo, entre ellos, lo pueden hacer, perfectamente, en este país, no es así, el pakistaní, el, el, el español, el italiano, el, el argelino, tiene que ir a la misma escuela, tiene que usar los mismos signos de pertenencia social, todos, son franceses, y todos pertenecen a la sociedad francesa, esto explica, las leyes, contra el velo islámico, no es cierto, cosa que, los anglosajones, no, no entendieron nunca, no lo van a entender, esto funcionó, y funcionó, durante un siglo, un siglo y medio, funciona todavía, es muy difícil saberlo, es decir, el problema es que, eh, todo pasa por la economía, y como hace una sociedad, que tiene cada vez más necesidades, sin contar con una pandemia, eh, para poner el dinero necesario, en todos esos sectores, en todos esos barrios especiales, en esos barrios, tan, marginalizados, como para darles, a todos esos chicos, y a esa juventud, las oportunidades, que ellos esperan. Es un tema, sí, ciertamente, muy, muy complejo, estaba, escribiendo algunas notas, del Instituto Montaigne, y demás, que, dice que los chicos que viven en los suburbios, tienen, bueno, dos veces más posibilidades de ser inmigrantes, pero tres veces más posibilidades de estar desempleados, y veinte veces más chances de ser arrestados por la policía. Entonces, teniendo en cuenta el panorama que planteás, ¿cómo sumados todos esos ingredientes? ¿no? Lo que hablamos de esta situación como generacional, que atraviesa, digamos, al mundo en este momento, quizás, una especie de, también de falta de respeto por la autoridad, empezando por la autoridad de los padres, probablemente, ¿no? Que tampoco saben, quizás, cómo encauzar. Qué difícil, digamos, abordar este tema, ¿no? Porque, uno entiende perfectamente estos tironeos, entre la política, lo antipático de poner, en práctica, ciertas, medidas, y una cosa que te quería preguntar es, si bien está esta penalización para los padres, que por estas razones que explicabas no se cumple, ¿qué pasa con los chicos? ¿Cómo es la ley respecto a la responsabilidad de los menores, teniendo en cuenta que más de un tercio de los menores detenidos por estos disturbios, eran menores de edad, y como planteabas, bastante menores de edad, digamos, chicos de, por ahí, apenas trece años. Bueno, la ley prevé que cuando, que en el caso de estos chicos, que tienen problemas cuando son menores, porque a un menor, por esas cosas, no se los puede detener naturalmente, encarcelar, quiero decir, la ley prevé que esos chicos tienen que estar, durante un periodo X, que lo decide el juez de menores, acompañado o controlado por un educador, se llama prácticamente así. El problema vuelve a lo mismo que evocábamos hace un minuto, ¿a dónde está el dinero para tener esos educadores? Porque el Estado debería invertir sumas imposibles para tener todos los educadores que son necesarios, y si ustedes siguen la actualidad francesa día a día, ustedes saben que el sector que más se queja, además del sector de la salud, el sector que más se queja y que más reprocha a todos los gobiernos, no solamente a este, a la actual, no tener los medios suficientes como para dar una educación a la altura de lo que Francia necesita, es el sector de la educación. De manera que, en los barrios marginales, en los suburbios donde realmente se necesita acompañar a esos chicos, no hay educadores para acompañarlos, como tampoco hay los fondos suficientes como para crear estructuras sociales de ayuda, donde los chicos, por ejemplo, puedan hacer deportes, puedan ir a descubrir la literatura, puedan ir a descubrir el teatro, que son cosas que son los canales. Exactamente. Y estamos hablando de la sexta potencia económica del mundo, imagínense lo que puede ser en el resto del planeta. Vamos a retomar un poquito después todo esto, Luisa, ahora veo que se reconectó Eleonor. Sí, me escuchan bien, perdón, perdón a Luisa, no, disculpen, todo esto es un poco artesanal, pero oí el final de la intervención de Luisa, y quería quizás agregar algo, es que la cuestión de los medios es fundamental, pero no es lo único, o sea, en el pasado quinquenio se hizo mucho, por ejemplo, se crearon clases desdobladas para el CP y el CEUAN, que son el primer año y segundo año de escuela primaria, en los barrios más marginalizados, se han, en 40 años de política de la ville, de las ciudades, tratado de construir una serie de infraestructuras en los suburbios franceses, yo, yo que soy una verdadera latinoamericana, que crecí en Santo Domingo, cuando voy a algunos sitios de Isla de Francia, de Ildefons, alrededor de París, y que veo justamente las infraestructuras que hay, quedo asombrada, y realmente muy positivamente sorprendida por la inversión que se ha hecho, pero a la vez preocupada, porque esa inversión no ha sido suficiente, yo creo que hay otro tema, que es la cuestión, bueno, obviamente los padres no lo pueden todo, y no son los únicos responsables, pero yo creo que hay una cuestión de la estructura familiar, y del acompañamiento a ciertas familias, otro dato interesante, no sé si se mencionó en el momento en que yo estuve desconectada, es que muchos jóvenes que son los autores de estos delitos, porque realmente no hay otra palabra, o de estas manifestaciones, digamos, en el caso, cuando son manifestaciones, son jóvenes que vienen de familias monoparentales, en los cuales muchas veces el padre es, el padre está totalmente ausente, entonces yo creo que ahí hay un dispositivo que debería de ser puesto en obra, y que de hecho vamos a apoyar con una ley, desde la Jontre en septiembre, en la Asamblea Nacional, que es acompañar también a madres que realmente se encuentran en situaciones extremadamente difíciles, precarias, que tienen que trabajar a veces dos trabajos para llegar a final de mes, y que no tienen ningún otro tipo de apoyo, es un poco, parece un poco cliché, y un poco, pero muchas veces son madres, o sea, el 90% de las veces son madres, y hay un verdadero tema de demisión de esta autoridad parental para una clase de jóvenes, también dentro de las estadísticas que me parecen interesantes cuando se analizan los comportamientos y los autores de esta violencia, es que la gran mayoría son chicos, hay muy pocas chicas que salieron a manifestar a pie, la gran mayoría son chicos, entonces yo creo que hay una cuestión de la educación de nuestros jóvenes, de la educación de nuestros garçons realmente, y de un tema familiar que no los responde todo, estoy de acuerdo con lo que decía Luisa sobre la cuestión de meter más medios, y de seguir invirtiéndole, y de seguir con esas políticas, y también de interrogarse sobre por qué, a pesar de haber llevado unas políticas, digamos, de integración de los suburbios franceses, 40 años después, la situación sigue siendo tan crítica, pero nada, unos elementos más para... Retomando esto último que acabas de decir, ¿qué es lo que es lo que sentís, lo que crees vos que falló, en estos 40 años, digamos, tratando de integrar, porque como decíamos al principio, no son chicos recién llegados, son chicos, quizás son tercera o cuarta generación, de inmigrantes, o sea, que han nacido en Francia, y quizás ellos, sus padres, sus abuelos, han nacido en ese territorio, ¿qué es lo que no se logró, o por qué, digamos, esta integración no se ha conseguido todavía? Porque es, digo, también como un foco de problemas permanentes, ¿no? Sí, yo veo en el chat, que la profesora Norma, dice que nosotros somos medios materiales, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, te he invertido mucho, y de hecho, Luisa, mil disculpas, porque un conversatorio con alguien que va y viene, es lo peor, pero para volver a lo que decías, cuando sí estaba, yo pienso que hay un tema de lo que, de las expectativas de estos jóvenes, de lo que ellos esperan de Francia, de lo que Francia les ha podido dar, punto número uno, como recordaba Silvia, son franceses, o sea, son 100% franceses, punto número dos, no se sienten como tal, entonces, ahí es donde, le va a bless, como decimos en Francia, ahí es donde hay un problema, y punto número tres, eso, a pesar de haber invertido masivamente, y de tener este problema, en el Haddad, desde hace ya, varias décadas, entonces, mi análisis, que vale lo que vale, porque, porque vale lo mismo, que el de todos ustedes, pero mi análisis, es que hay que interrogar, estas políticas, que no se ha, que no se ha hecho, una auditoría suficiente, de esos medios, que se han invertido, y, se fue, también, que no sea, que no sea, un profesor, de deporte, que tiene, en su formación, en su integración, el hecho de que estos son jóvenes, que necesitan un acompañamiento particular, porque, se fue la voz, ahora, el problema de formación, ¿querés repetirnos un poquito, el concepto final, porque, justo se fue, si querés sacar la cámara, por las dudas, para ver si esto, mejora el audio, si podés repetir, sí, claro, perdón, el concepto, el último, el último, no, 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 me parece que, no, está en un lugar, evidentemente, falto de señal, ahora, ahora sí me escuchan, ahora, ahora sí, ahora sí te escuchamos, sí, sí, ok, ahora sí me escuchan, bueno, perdón, el último concepto, y ya le dejo la palabra a Luisa, por las dudas, y voy a tratar de conectarme a un wifi, que será mejor, no, lo que decía es que, para mí no es tanto una cuestión, de medios, y de recursos, es más bien, una cuestión, es más bien una cuestión, de, de, acompañamiento, y de formación, de las personas, que están con estos jóvenes, o sea, no sirve de nada invertir millones, si esos millones, no, no, van directamente, a este concepto, o sea, daba el ejemplo de un estadio, puedes poner millones, en construir un estadio, si dentro del estadio, no tienes, educadores formados, para responder, a, eh, las expectativas, de estos jóvenes, que se sienten marginalizados, o que no se sienten integrados, en la sociedad francesa, a todas, o a razón, justamente, o injustamente, no, no te sirve de nada, haber invertido varios millones, yo creo que, está la formación de los jóvenes, está la formación, de los educadores, que según, lo que yo he analizado, en estos últimos meses, ha fallado, no sé, si me escucharon, este último, este último pedazo, si, ok, si, si, te escuchamos, Luisa, querés agregar algo, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo, cuando hablábamos, de los educadores, que no son suficientes, y que, son aquellos, que pueden, llenar, esos huecos, o esas, ausencias, de la parte, del sector parental, sencillamente, porque no, porque no están formados, porque no tienen la instrucción necesaria, porque, porque están desbordados, por la necesidad de trabajar, y porque, Leonora tiene toda la razón del mundo, muchísimos, un gran porcentaje, son familias monoparentales, es decir, esto es, absolutamente fundamental, lo que yo agregaría a todo esto, es un elemento, eh, cultural, todos sabemos que, en Francia, como en, y en particular en Francia, eh, hay sectores, eh, extremistas, tanto políticos, eh, como religiosos, eh, que atizan, eh, este tipo de, de actitudes en los jóvenes, y el Estado hace, absolutamente todo lo posible, el Estado, por ejemplo, ha lanzado desde hace, desde hace algunos años, una, un, un, un control, eh, y una inspección aguda, a todas aquellas mezquitas, por ejemplo, donde el discurso, es absolutamente extremista, que las, que las ha, que las hubo, muchísimas, y que las sigue habiendo, este es un elemento, muy perturbador, en esos sectores, eh, y por supuesto, después están los extremos políticos, eh, la extrema derecha, que con su discurso xenófobo, y racista, eh, provoca todavía, más reacción, y provoca todavía, más segregación, eh, yo, como decía el fundador del diario Le Monde, soy una escéptica positiva, esto quiere decir, quiere decir que, eh, yo veo muy, pero muy difícil, en el siglo XXI, resolver estas, eh, estas problemáticas, que son tan profundas, y tan, y tan múltiples, porque no hay un solo remedio, a todo este tipo de cosas, pero yo creo que hay que seguir tratando, y por supuesto, cuento con gente, como Eleonora, que ha, eh, preferido el camino de la política, y el camino de la acción, desde su posición, y desde el parlamento, desde, desde, la legislatura, para tratar de hacer cosas, pero, eh, les deseo, toda la suerte del mundo, porque es un trabajo ciclópeo. Eh, yo voy a tomar una cosa que, que acabas de decir, para, para ver un poquito, cuál es el análisis también, que hace, que hace Leonor, eh, vos hablabas de la extrema derecha, atizando un poco, estos, eh, estos sentimientos, y estas, eh, acciones. Vemos, y no solo en Francia, en los últimos tiempos, eh, un avance, de la, de la derecha, de la extrema derecha, y ha ocurrido en Francia, por ejemplo, bueno, con el desempeño de Marine Le Pen, en las elecciones, un partido que se podía considerar, en otro momento, que no tenía chances, quería ver, eh, qué lectura hacen ustedes, de este fenómeno, de la extrema derecha, digo, no solo en Francia, ¿no? eh, avanzando, y, digamos, captando, tantas, eh, adhesiones, y votos, ¿cómo, cómo lo leen? ¿Me preguntás a mí, o? Yo puedo responder. Para las dos, vamos a ver, a ver si ahora aprovechemos, que Leonor tiene señal. Eso, sí. Te escuchamos. ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? Sí, 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 perfecto. Te escuchamos, te escuchamos. Perfecto. No, mira, sobre la extrema derecha, yo pienso que, desde hace ya unos, unos años, en Francia, se ha liberado una, una palabra, una palabra muy, digamos, desacomplejada, con relación a un discurso, eh, bastante nacionalista, bastante proteccionista, y, y vamos a decirlo claramente, bastante racista. No significa, no quiero decir con eso, que todas las personas de extrema derecha que votan por Marine Le Pen son racistas, ni muchísimo menos, hay mucha gente que no lo es, pero sí hay, dentro de los medios, dentro de algunos medios, una especie de, de, banalización, de, de, de cosas que antes no se hubieran dicho jamás. Entonces, eso a mí me parece extremadamente preocupante, y manifestaciones violentas, como la que ocurrieron tras la muerte de Nael, lo que hacen es que le echan leña al fuego a, a este, a este discurso. Un, un tema muy importante, no sé si lo comentaron mientras yo estaba, eh, sin señal, es que tras la muerte de Nael, eh, un, un ex, eh, consejero de Marine Le Pen, que es una persona con quien yo ya he tenido, eh, la, digamos, la, la, la ocasión de debatir, eh, lanzó una, una recaudación de fondos en línea, una cañota en línea, para, eh, supuestamente la familia del policía que mató a Nael, eh, y recaudó, eh, más de un millón de euros, eh, dentro de personas que, eh, que decidieron apoyarlo, el problema es que dentro de esas personas que, que, que apoyaron al, al policía que mató a Nael, habían quienes, eh, honestamente se sentían, eh, concernidos con, eh, con el hecho de que la familia del policía se encontrará sin recursos, pero también había muchos que querían, de esa manera decir, que estaban del lado de los blancos, de la policía, del orden, de los valores de, de los asombrados nacional, eh, y no, eh, y en contra de, eh, los jóvenes de polio. Entonces, esa, de manera un poco, eh, sinuosa, está, este es un ejemplo, de el impacto que pueden tener eventos como el que estamos analizando hoy, dentro de la subida de un discurso, eh, de un discurso que a mí me parece extremadamente preocupante, eh, en Francia, y de, y de partidos de extrema derecha. Eh, también se hizo una cañota en línea, eh, eh, para, para el joven, el que tuvo mucho menos, eh, éxito. Entonces, eh, los, los partidarios de Marine Le Pen, y de estas ideas dijeron, bueno, miren, la Francia está a favor del orden, a favor de los policías, a favor de, de todo lo que no tiene que ver con lo que ellos representan, y por eso me parece muy interesante lo que decía, eh, lo que decías, eh, Luisa justo antes, es que hay un tema cultural, hay un tema de, de manipulación, como decías, por partes de, de, de extremismos, de, de extrema, de extremismo también, digamos, religioso, pero también de partidos. Ahora, a ver, parece que, ¿seguís conectada bien? Sí. Sí, sí, yo, yo, yo solo voy a dejar la palabra a Luisa, pero si quieres, tú seguís. Sí, le dejo la palabra a Luisa, y quiero hacer como, como también agregar algo a la pregunta anterior, ¿no? Si el crecimiento de estos, de estos partidos, y de este tipo de posiciones, digo, tan extremas, bastante racistas, bastante xenófobas, extremadamente, digamos, conservadoras, bastante, digamos, represivas en su, en su mirada, implicaría como un cierto fracaso de otras posiciones, de otros gobiernos, y no me refiero solamente a Francia, ¿no? Con posiciones, digamos, bueno, más moderadas, más progresistas, que no han sabido, quizás, dar respuesta a una cantidad de problemáticas, y que entonces hacen que la gente se vuelque más, no sé si, no diría masivamente, pero evidentemente estos partidos están creciendo, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Italia, bueno, en Francia, con el caso de Marine Le Pen, ¿cómo habría que leerlo? Más allá de quienes agiten, ¿Hay un fracaso, de alguna manera, en entender las demandas, las necesidades de las sociedades? ¿Cualquiera de las dos que quiera contestar? O las dos, en realidad, las escuchamos. Sí, yo creo que no es un problema de demanda, de falta de respuesta, de las demandas de las sociedades, por parte de la democracia, yo creo que hay un fenómeno general, no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque no es cierto, porque si no, no hubiéramos tenido ni la primera, ni la segunda guerra mundial, pero acá hay un elemento perturbador fundamental, que es el problema de las redes sociales, que fomenta la inmediatez, el inmediatismo, voy a inventar esa palabra, es decir, las nuevas generaciones, la gente, ni siquiera las nuevas generaciones, esta es mi interpretación, están cada vez más acostumbradas a tener respuestas ya, yo no tengo paciencia para esperar, la prueba es que un presidente se elige por el voto popular, no importa el porcentaje, no importa las condiciones, y una semana después, ese presidente, o la gente que lo votó, o gran parte de la sociedad, quiere echarlo, es un problema de falta de paciencia, para decirlo de alguna manera simple, no hay forma, y como en las sociedades actuales, que son tan complejas, y tan complicadas, las demandas son múltiples, son infinitas, en consecuencia, es imposible responder a todas esas demandas, los gobiernos no pueden responder, a todo ese tipo de cosas, en 24 horas, este es un drama que enfrentan todas las democracias modernas, y esto se traduce después, en una especie de actitud de destitución, ¿cómo diría yo?, de negación de la institucionalidad, entonces, todo lo que es autoridad, no sirve, yo voy a dar un ejemplo, lo que a mí me resultó absolutamente increíble, cuando comenzó la pandemia en Francia, el presidente Macron, dijo, cueste lo que cueste, vamos a hacer frente, es un hombre, que, hasta ese momento, se lo veía, o se lo podía definir, como un, liberal, y que de pronto, aplicó para esta sociedad, una política, protectora, socialdemócrata, mucho más profunda, un estado bienestar, mucho más importante, que todos los países del mundo, la gente acá, cobraba el 83% del salario, o cosa que en una parte sucedía, hizo lo mismo, con todo lo que pasó en la pandemia, tres meses después, la gente se había olvidado de eso, cuando, quiso imponer, porque la verdad es que quiso imponer, y cometió graves errores, es cierto, en el manejo de la situación, la famosa reforma de la jubilación, que a mi juicio, era necesaria, la gente, el 70% de los franceses, estaban en contra de Macron, y le criticaban su gestión, se habían olvidado, en cuatro meses, de todo lo que el presidente, había hecho durante la pandemia, eso es una fotografía, de las sociedades actuales, y esa es la dificultad, a mi juicio, gigantesca, que enfrentan, todos los gobiernos democráticos, de actualidad. ¿El llenador? Sí, yo, mira, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, hay una expresión, que he usado, y que me parece interesante, es que somos una generación Netflix, o sea, si no te gustó la película, pues simplemente la cambias, y realmente, no sabes bien lo que quieres ver, no tienes una idea preconcebida, de hecho, en política es lo mismo, antes, eras de derecha, eras de izquierda, eras, tenías como una tradición, en tu familia eran de tal, de tal posición, y eras más bien conservador, o liberal, hoy día yo creo que los jóvenes, que somos, somos un poco project based, o sea, somos, en tal tema, tenemos tal opinión, tenemos opiniones sobre todo, como en Twitter, y estas opiniones cambian, cambian muy rápidamente, entonces yo, les recomendaría a todos un libro, que me leí recientemente, que se llama, Les Maîtres du Chaos, de D'Empoli, que escribió, Le Marche du Camelot, que analiza un poco, el surgimiento del movimiento, de las cinco esteles, en Italia, que me parece, es un libro muy cortito, bueno para leerse ahora, bueno, para las que están, en el hemisferio norte, de vacaciones, pero es interesante, porque analiza esos movimientos, como hoy, el verdadero déficit, de legitimidad, que pueden tener, los partidos tradicionales, las formaciones históricas, más moderadas, republicanas, etcétera, tiene mucho que ver, con las soluciones, Cleo Ma, preconcebidas, inmediatas, que proponen los populismos, y yo creo que eso se ve en Francia, pero se ve también en Argentina, donde algunos, algunos líderes, más populistas, también llegan con soluciones, inmediatas, para unas crisis, que son crisis, digamos, a veces estructurales, de la sociedad, pero muchos quieren creer en eso, y de la misma manera, que pasó con Trump, de la misma manera, que pasó con el Brexit, de la misma manera, que pasó con 5SL, que puede pasar, en cualquier sitio, y yo creo que, si bien es cierto, que en Francia, tenemos nuestra constitución, que es muy protectora, porque tenemos una elección, del presidente, al subregio universal, directo, con dos vueltas, lo que permite, lo que llamamos, el chocso republicano, o sea, que a la segunda vuelta, pues nos damos cuenta, de que quizás sí, quizás fuimos muy extremos, y que si hay un riesgo, de que pasen populismos, no estamos, no estamos completamente inmunes, eso no es una solución duradera, y si no puede pasar, como pasó en Italia, como pasó en Estados Unidos, como pasó en Brasil, que llegue un movimiento populista, después la historia, y la historia política, tiende a ser movimientos pendulares, entonces después de Trump, viene Biden, después de Bolsonaro, vuelve Lula, pero yo creo que, el análisis que hacía Luisa, me parece extremadamente pertinente, y hay que saberlo, cuando no se mete a política, y que quiere, que quiere hacer avanzar, una serie de temas, hay que saber que, que tenemos un déficit de legitimidad, porque simplemente, no le decimos cualquier cosa a la gente, o sea, no le prometemos la luna, y tratamos de que las políticas, que proponemos, tengan un respaldo económico, tengan una lógica, y obviamente, que uno no prefiere creer, las respuestas inmediatas, o sea, yo les hubiera podido decir hoy, en el Zoom, que mañana, con una ley, que estamos proponiendo, en mi grupo parlamentario, para la lucha contra las discriminaciones, pues vamos a acabar, de una vez y por todas, el caso, que el problema es más profundo, entonces yo creo que, más que una crisis, para responder ya, al fin de tu pregunta, más que una crisis, de los partidos tradicionales, yo creo que hay una cuestión, de honestidad, intelectual, de lo que utiliza la gente, y en eso, y en eso sí que no hay, que no hay un equilibrio, pero, pero, pero bueno, la situación es crítica, y vamos a ver qué pasa en Francia, dentro de nosotros. Ahora, cómo, o sea, esta especie de sociedad, o sociedades, de la inmediatez, porque digo, una vez más, esto es un fenómeno global, y esto tiene que ver un poco, con esa búsqueda, ¿no?, de las respuestas, presuntamente fáciles y rápidas, que dan los populismos, es decir, que, que anuncian los populismos, pero que después, por supuesto, en la práctica no se verifica, ¿cómo les parece, que habría que encarar, una especie de, de educación cívica, realmente, ¿no?, de las sociedades, porque una cosa, es la demanda rápida, Netflix, ¿no?, bueno, no encuentro que ver, cambio, etcétera, y otra cosa, es cuando esto se traslada, digamos, al terreno de la política, de la vida en sociedad, ¿cómo habría que abordar, cómo desarmar un poquito, esa, esa expectativa, eh, absolutamente, desaforada y enloquecida, porque, nadie puede prender, lo vemos, eh, todo el tiempo, de presidentes, como decía una de ustedes, que son aclamados, y a los dos meses, ya, los quieren echar, cuando, el hombre no tuvo ni tiempo, de estarse todavía, más o menos, en el sillón, y ver dónde estaba la botonera, ¿cómo les parece que podría encararse, que podrían encarar, digamos, las sociedades, los estados, los gobiernos, o a un nivel un poco más chiquito, ¿no?, cómo empezar, digamos, incluso desde las propias casas, a explicar, a desbrozar un poco, este discurso de demanda, de fast food, llevado a la política. Esa es otra vez, la pregunta del millón, y yo, vuelvo a ser, extremadamente, pesimista, respecto, no obstante, yo te voy a hacer, la respuesta, que, que hubiese hecho mi abuelo, a través de la educación, a través de la educación, yo creo que es la única, solución, así como muchos de nosotros, militamos hace 30 años, para que los chicos en la escuela, aprendieran a leer los mensajes de la televisión, porque estábamos escandalizados, porque los chicos se sentaban adelante de la televisión, y absorbían mensajes que no podían entender, e incluso mensajes subliminales, que no podían entender, en este caso, yo creo que la obligación de los gobiernos democráticos, es educar a la juventud, a descubrir las trampas del discurso populista, a descubrir, a estar muy atentos a las trampas del simplismo, a escapar al simplismo, y para eso, naturalmente, hay que inculcarles los valores democráticos, que cada sociedad defiende, yo creo que es la única solución, porque no hay otra, el ser humano, naturalmente, tiene una tendencia al complotismo, tiene una tendencia al facilismo, es mucho más fácil, que te digan, creer a alguien, que te dice, vamos a ser todos felices, ricos y maravillosos, en 15 días, que decir, miren, esto va a ser dificilísimo, y nos va a tomar dos generaciones, porque cada uno tiene su vida, y tiene tiempo contado, pero, una cosa, por ejemplo, que vemos actualmente, es el problema de la incentivación, profunda del individualismo, es decir, los franceses, dicen, moi et ma pomme, es así, es decir, yo y yo, y después, el diluvio, en consecuencia, esto significa, que se pierde, además, el concepto, de, de solidaridad social, es decir, la gente no entiende, por qué tiene que pagar impuestos, la gente no entiende, por qué tiene que hacer una cola, para esperar a comprar, para que lo atiendan en un hospital, la gente no entiende, y cada vez es peor, es decir, cuando uno ve, por ejemplo, las cifras, de las agresiones que hay, en las guardias de los hospitales, en Francia, es sorprendente, pasa lo mismo acá, exactamente, porque la gente no soporta esperar, es decir, no, lo que se está diluyendo, y que es lo que es un elemento preocupante, para cualquier sociedad, es el problema de la solidaridad social, de la empatía social, eso es una cosa que los gobiernos tienen, por lo menos en Europa, tienen muy presente, pero que es realmente difícil, difícil de aplicar, porque hay corrientes opuestas, y por qué a los chicos les resulta mucho más fácil, creer en las cosas simples del TikTok, que en todas esas cosas complicadas, eso es lo que yo pienso, por supuesto que hay gente que no opina lo mismo. Y Leonor, ¿me escuchamos? Sí, no, ¿me escuchan siempre? Sí, sí, te escuchamos. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que acá he dicho, sobre la educación, para mí, es el punto número uno, y lo que me parece interesante es hacer el paralelismo, toda tecnología necesita, para simplemente completar lo que ella dijo, porque no habría podido decirnos mejor, yo agregaría que hay que hacer una educación particular, para lo que es la fake news, o sea, para poder descifrar lo que es cierto de lo que no lo es, porque hay de cierto modo una tendencia, con los jóvenes, pero no solo los jóvenes, también con todos, en realidad, a no distinguir la información, a no entender de dónde viene, a no hacer el sourcing de la información, o sea, hoy día, cualquier cosa escrita en internet, puede ser con una educación, digamos, completa, pero quizás no a estos temas de las tecnologías, y de las redes sociales, como una verdad absoluta, yo creo que desarrollar el espíritu crítico, es algo que hace la escuela, pero es algo, ahí se fue un poco la voz, pero no puede hacerse solo durante los 10 años, se nos fue, se nos fue, los 8 primeros años de la vida, sino que necesita, se fue, decía que, el desarrollo del espíritu crítico, para luchar contra las fake news, por ejemplo, es algo que no solo se puede hacer en la escuela, sino que necesita una educación permanente, a lo largo de la vida, y yo lo veo con muchas personas, que son víctimas de estafas por internet, muchas de ellas son personas que son mayores, que no tienen, que no, o sea, les mandan un email, pues lo creen ese email, que les pide que paguen tal cosa, tal lugar, esa educación a los nuevos instrumentos, a los cuales estamos expuestos, que no son tan nuevos, porque internet ya tiene mucho tiempo, y las redes sociales también, es algo que no se ha hecho suficientemente, y en el cual los gobiernos deberían de invertir, no solo en ponerse a nivel, en controlar y regular esas plataformas y redes sociales, pero también asegurarse de que los ciudadanos, tengan las herramientas y la educación necesaria, para poder tener la educación, para responder positivamente, y no creerse lo que le dicen, no sé si me escucharon o no, sí, sí, perfecto, perfecto, pues eso agregaría, pero sí, como decía Luisa, educación, 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 Bueno, la verdad es que, sumamente interesante, me parece apasionante, lo que han aportado, tanto, Eleonor como Luisa, me parece que, bueno, fue una charla que, excedió incluso, el enunciado, y me parece que, bueno, hemos pasado por una cantidad de tópicos, que no tienen que ver solo con Francia, sino que, bueno, hoy por hoy, atraviesan, digamos, nuestras sociedades, y reflejan, digamos, nuestras problemáticas, y bueno, merecen la atención de todos, hay comentarios en el chat, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, de quienes están participando, yo quisiera hacer una pregunta, Marta, yo coincido totalmente con lo que ustedes han dicho, pero, sobre la inmediatez, quiero hacer una reflexión, se puede hablar de inmediatez, en los jóvenes de Banlieue, que tienen padres y madres, que nunca han salido de la pobreza, están desesperados por la inmediatez, o porque, que la sociedad no les ofrece una salida mejor, que la que han tenido sus padres y sus abuelos, eso lo dijimos al principio de la, de la, de la, pero, pero a ver, la solución, cuál es, educación, o la solución es, va más allá de la educación, porque eso no me queda claro, hay un problema de distribución, Ah, no, 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 son dos cosas, son dos cosas diferentes, estábamos hablando de la educación, eh, para poder, eh, responder al avance del populismo, si no me equivoco, al avance de las ideas simples, y al avance de la extrema derecha, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, en el caso, en el caso de, de las Valdeu, en el caso de las explosiones de estos chicos, evidentemente que hay otra problemática, es una cosa completamente diferente, a eso me refiero, no integración, es un problema, es un problema, no, son dos cosas distintas, porque además, esos chicos no votan, y esos chicos tampoco, esos chicos tampoco compran las ideas de la extrema derecha, acuérdate que la extrema derecha, precisamente, esos chicos son blancos de la extrema derecha, o sea que, no, no, no tiene, son dos cosas diferentes. No estoy de acuerdo, que son dos cosas diferentes, pero a ver, el problema de los chicos de Banlieue, me parece que no es solo un problema de educación, es un problema, a lo mejor, de distribución de ingresos, que hace que, los abuelos, los padres y ellos, no van a salir, porque, hay una gran desilusión de los gobiernos, porque su situación no mejora, yo creo que gran parte de los problemas, que enfrentamos, no te digo a la Argentina, que es un caso particular, que se enfrenta en los países europeos, es que la gente no ve respuesta, para mejorar su situación, con las actuales políticas. Es, en parte cierto, sí, sí, claro, pero, sí, sí, Eleonora, sí, Eleonora, sí te escuchamos, no, no, perdón, para, para, para agregar a lo que decías, sí me escuchan, perfecto, sí, 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 ahora, ahora, querés apagar la cámara, Eleonora, porque ahora, no, no te estamos escuchando, ahora sí, ahora me escuchan, sí, me escuchan bien, ok, decía que, que hacía bien Luis en recordar, que hemos hablado de tantos temas, ha sido, en parte, por culpa mía, una reunión, un poco, y yo pienso, muy amplia, y muy rica, y hemos hablado de, de muchísimas cosas, y el tema de la, de la educación, 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 era con relación a los populismos, sobre la, sobre los chicos de Morgio, sí, hay una dimensión de educación, pero yo volvería a lo que dije antes, que es que, es la educación de los educadores, que me parece, ser deficitaria y desfallente, más que la educación de los jóvenes en sí, pienso que, hemos, hemos puesto mucho dinero, para que ellos se sientan, integrados, para que los HLM, que se construyeron en los años 60 y 70, se humanicen un poco, hay mucho por hacer, porque obviamente, siguen habiendo problemas gravísimos, pero para mí el tema, con relación a los jóvenes de los suburbios, a los jóvenes de Morgio, es la educación de quienes los acogen, la educación de, de quienes los reciben en la escuela, de quienes los reciben en los centros deportivos, es ayudar a los padres solteros, que muchas veces no tienen los medios, humanos, financieros, para hacer, para hacer frente a eso, y obviamente hay un tema de, hay un tema económico importante, pero, pero, pero el tema de la educación, lo, lo matizaría así, con relación a ellos. Bueno, hay comentarios en el chat, que, bueno, refuerzan un poco, esto justamente, educación frente a los populismos, y frente a los extremismos, y a la violencia de todo tipo. Bueno, está todo en sintonía, con lo que hemos estado hablando. Perdón, que era, un problema, ahí estamos. No sé si hay alguna pregunta, o algún comentario, creo que, insisto que fue, me parece, un panorama, amplísimo, abarcativo, donde, bueno, hemos tocado, una cantidad de temas, impresionantes, que digo, muy convocantes, y que exceden, digamos, la realidad de Francia, tienen mucho que ver con la realidad de, de muchos países en el mundo hoy, y también, aunque las problemáticas no sean exactamente iguales, pero, muchas de las cosas, como el tema de los populismos, la educación, la inmediatez de las demandas, en muchos casos, también, digamos, nos, nos convocan aquí en, en Argentina. Así que, bueno, por mi parte, ya nos excedimos largamente con el tiempo, pero, bueno, creo que valió la pena, así que vuelvo a agradecer a Eleonor, pues ya, vacaciones, espero que finalmente puedan empezar. Felices vacaciones. Sí, muy felices vacaciones, ya te liberamos, Marían, muchísimas gracias, gracias a todas, Luisa, de verdad, muchas gracias a todos los que se sumaron, y bueno, le dejo la palabra a Marcela. Muchísimas gracias a todas y a todos los que han participado, especialmente gracias a Eleonor por este tiempo de semivacaciones por empezar, y a Luisa, ha sido un intercambio excelente, y coincido con Silvia, que ha superado la premisa del título inicial, y hemos ampliado con otros conceptos sumamente importantes y que nos dejan reflexionando. Como siempre pasa con los buenos periodistas. Exactamente, exactamente. Les agradecemos a todos y a todas muchísimo la participación, y bueno, seguiremos con este tema, que me parece que es como el comienzo de otras temáticas a abordar en este intercambio. Muchísimas gracias y buenas tardes. Chao, muchas gracias. Chao, a bientôt. Gracias a todos.